Hola chicos, vamos a conocer algunos edificios que hay en las ciudades, ¿de acuerdo? Mirad, yo he hecho aquí una lista con nombres de edificios. Escuela, biblioteca, hospital, pescadería, horno de pan, ayuntamiento, farmacia, museo. Y me vais a ayudar a ponerlos en su sitio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedes tocar por favor? Bueno, este edificio, que es donde tiene muchos libros, ¿sabes cómo se llama? Toca su nombre. Muy bien. Biblioteca, es donde están todos los libros. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Y este edificio, donde se reúne el alcalde, los concejales y se deciden cosas importantes para la ciudad? Exacto. Venga, toca su nombre, por favor, o dímelo. Muy bien. Es el ayuntamiento. Aquí se reúnen para tomar decisiones para la ciudad y para los ciudadanos. ¿Y cómo se llama este edificio? ¿Dónde van a curar a las personas? Muy bien. Ese es el hospital. Hospital empieza con H, igual que esta H de aquí. Vamos a ver otra calle. Este sitio de aquí, donde venden pan y cosas parecidas, ¿cómo se llama? Horno de pan, o también lo llamamos panadería. Muy bien. Y este sitio de aquí, donde van los niños a aprender, ¿cómo se llama ese sitio? Escuela o colegio. Muy bien. Así me gusta. Que te fijes mucho. Además, hablando de fijarnos, todas las calles tienen nombres. Por ejemplo, calle Jung, que esa calle parece que es de Valencia. Calle Sol. Y aparte, todos los edificios tienen un número. 11, 13, 15, 29, 31. En la misma acera, siempre va sumando de dos en dos el número del edificio. ¿De acuerdo? Repasamos. En la calle, encuentro edificios. Algunos se dedican a comercio, como las tiendas, pescadería, horno de pan. Otros ofrecen servicios, como los colegios, hospitales. Además, cada calle tiene un nombre. Y cada edificio tiene un número. Y además, en la misma acera, van sumando de dos en dos. Y en tu calle, ¿hay muchas tiendas? ¿Hay muchos sitios de servicios? ¿En qué número vives? Fíjate bien y ya me contarás. ¡Hasta pronto!